Bienvenidos a Famosos TV. La ropa en superviviente se vuelve un gran dilema, porque lucir modelito puede salir caro y no ser nada práctico. Esto es lo que le ha pasado a Lara Sagen en una de las pruebas. La prueba semanal consistía en ir nadando hasta un punto dentro del agua para formar un puzzle y poder conseguir una barbacoa de recompensa. En el momento en que todos salían cansados del agua, Lara salió muy despreocupada, pensando seguramente en la recompensa más que en su bañador. Sin darse cuenta tenía un pecho colgando ante la mirada de la cámara de lleno y la de sus compañeros y millones de personas. La presentadora Lara le gritaba haciendo señas para que se subiera el bañador, mientras que sus compañeros viendo la situación por lo bajín y comentaban, se le ha salido una teta, la teta, toda la teta al aire. Está claro que el modelito elegido por Lara para hacer esta prueba le ha jugado una mala pasada. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.